Hoy se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, pero también de Internet. Y es que las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestro día a día. Por ejemplo, lo que antes sería un cartel, ahora es una pantalla. Por eso queremos saber cómo han influido estas nuevas tecnologías en nuestras vidas. Pues mucho, han influido mucho. Y aunque algunos por la edad no lo recuerden... No, la verdad que no lo recuerdo. Hace no tanto se vivía sin Internet y la tecnología no se acercaba ni de lejos a lo que ahora conocemos. Recuerdo específicamente el día que pusieron teléfono en casa de mis padres. Teléfono colgado en la pared. Recuerdo cómo lo cogimos, llamamos a Telefónica y pedimos una conferencia con La Coruña, donde vivían mis abuelos, que ya tenían teléfono. Y tuvimos que esperar, no sé, media hora hasta que nos dieron la conferencia. Porque entonces ni siquiera había lo de los nueve números de marcar directamente. Claro que me acuerdo, me acuerdo de eso cuando ni teníamos teléfono en casa ni teníamos televisor. El avance en las tecnologías durante las últimas dos décadas ha sido enorme. Es como si hubiésemos pasado de la edad de bronce a la revolución industrial. Pasamos de ordenadores con una capacidad de almacenamiento mínima a ordenadores que tienen ahora mismo 8.000, 12.000, 15.000 gigas de almacenamiento, servidores que ocupan esto cuando antes no entraban en esta habitación, por ejemplo. Entonces todo eso, conforme va avanzando el tiempo, cada vez es más rápido. Lo que antes se tardaba cinco años en conseguirse tardaba cinco meses. Un punto de inflexión, la pandemia. Creo que ahí se vio todavía mucho más cuánto necesario es la informática en absolutamente todo. Y nos daban encerrados en casa y, por ejemplo, las tiendas de informática fueron uno de los servicios esenciales, junto con los supermercados para comer y la informática para trabajar y para pasar el rato. Y teniendo en cuenta que el tiempo en cuestión de informática corre más deprisa y el auge de la inteligencia artificial, ¿cómo vemos el futuro? Consiguen que un ordenador prácticamente piense por sí mismo. O sea, es la inteligencia artificial, está la realidad virtual. Hacia ahí va el camino. O sea, para atrás no va a volver. Al que no le gusta la inteligencia artificial, porque se compra una casa en el campo y se mete allí, porque para atrás no volvemos. Esto, vamos hacia ese punto, que a ver las máquinas sean más listas, que hagan más cosas por nosotros. Y es que, efectivamente, si algo está claro, es que la tecnología ya forma parte de la vida de todos. Mira, vengo con los cascos, con el móvil, así que, nada, por donde vaya, ve a la gente con el móvil o siempre con algo digital en la mano o escuchando música o cualquier cosa. Eso de que ahora mismo, si cualquiera de mi familia tiene un problema, marque y me llegue aquí y yo pueda echarle una mano, es bueno. Yo, si volviera para atrás, volvería a la vida de antes. La tecnología ya más avanzada, más esto, eso es lo que hay.